Gaitano Pesce nació en 1931 en Italia, es arquitecto y diseñador y ha trabajado como diseñador, arquitecto y urbanista. Estudió arquitectura en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia y también en el Instituto de Diseño Industrial en Venecia. Ha colaborado con marcas como B&B Italia, Vitra y Casina. A principios de los años 60 Gaitano Pesce trabajó con la experimentación de nuevos materiales como por ejemplo resina, plástico, espuma y formas inusuales. A partir de 1962 empezó a colaborar con la empresa C&B, después B&B Italia, para la que realizó la serie UP, una serie de siete modelos de cientos de espuma de poliuretano que se convirtieron rápidamente en un icono del diseño industrial italiano. Algunos de sus diseños han sido incluidos en las colecciones del MoMA y del Museo de Victoria y Alberto. Uno de sus diseños más populares es Donna e Bambino, creada en 1969. Este diseño está hecho enteramente de poliuretano y no necesita marcos. Toman la forma de las tatuillas de las diosas de la fertilidad para crear un verdadero símbolo de expresión política sobre el papel de la mujer. En esos años Gaitano Pesce estaba influenciado por lo que se consideraba el radicalismo artístico, que incluía a los diseños, pensamientos y emociones que le daban contexto cultural al objeto, en contradicción con el racionalismo que solo se enfocaba en la función del producto, por ejemplo. Con el paso de los años la sociedad fue aceptando este modelo y causó bastante asombro cuando por primera vez la silla A se presentó en Milán ante el público. Gaitano Pesce se había inspirado en las venas prehistóricas que rendían culto tanto a la feminidad como a la maternidad, también en los ideales femeninos de la época más heterónica. Hoy en día podríamos decir que un ideal femenino sería Kim Kardashian, pero en ese tiempo era Anita Gepp, cuyo cuerpo y vestimenta simulaban bastante a la silla A, del cual Gaitano Pesce se inspiró. Gaitano Pesce llamó a su silla La Dona, que significa mujer en italiano, en honor a la mujer misma, como un ilogio para él. Sin embargo, una vez presentada al público se llamó La Mama. Este nombre proviene precisamente de los atributos que tiene la silla, los pechos grandes, una forma curvilínea y músculos de respaldo donde se puede sentar. Al final la imagen creadora de esta silla era de sentirse como un niño en el regazo de su madre. Algo así. Sin embargo, la silla no solo era un elogio a la mujer, sino también era una denuncia a la inequidad y la falta de derechos que ellos vivían en ese tiempo. Pues no solo era la silla sola, sino que venía con una pelotita, que hacía la función de reposan pies. Y la imagen completa es de una mujer presionera de sí misma, acuérdate con las palabras propias de la otra. Denunciando la esclavitud que vivían las mujeres en ese tiempo, y probablemente ya no. Por mucho que pasen los años, hay clásicos que nunca jamás pasarán de moda. Ese es el caso del sillón AB, diseñado por Gates on Peace, que al cumplir su 50 aniversario, vuelve a ser relanzado por VIB Italia en 5 colores y una edición especial con rayas beige y verdes, que rinde tributo a la paleta originales de 1961. Pero, ¿cómo surgió esta idea? Aunque no lo creas, la idea le llegó a Pete en la ducha. Sí, en la ducha. Tenía una esponja en la mano, dijo. Cuando la presioné, la esponja se encogió, y cuando la solté, volvió a su volumen original. Esta imagen lo inspiró a crear la silla de poliuretano emergente, cuyas versiones originales ahora residen en museos de diseños de alrededor de todo el mundo, incluido el MoMA de New York. Cuando se presentó por primera vez en Milán, quienes la vieron quedaron completamente impactados. Como por arte de magia, se influyó ante sus ojos y fue bautizado con el cariñoso nombre de Mama, que, por si son un oso silencio, rinde atributo a la feminidad. Años después, le puso incluso el sobrenombre de Donna, en honor a la actriz Anita Eckberg, la misma que no dudó en zambullirse en las achiconocidas Fotana di Trevi, siguiendo las directrices del cineasta Federico Fellini, en la Doce Vita. La U5 y la U6 son los modelos más destacados de la colección. Hecha de poliuretano expandido, sus piezas se presentan comprimidas al vacío hasta de 9 sobre 10 de su volumen real gracias a la vidas freón de su composición. Eso es lo que hace que, una vez que se quite de su embalaje, adapte de manera irreversible esta forma, con su característica bola encadenada al pie en el caso de O5. Pero, ¿sabías que la manufactura de la línea de modelos A5 y A6 fueron suspendidos en 1973? Bueno, esto sucedió cuando se prohibió el uso del gas freón, que se utilizaba para inflar uno de los modelos de silla, debido a su efecto adverso sobre la capa de azón. Pian Vitalia lo redictó un cuarto de siglo después, en el año 2000, con una nueva construcción de poliuretano frío que se sostiene completamente por la densidad de su propio fuga. Originalmente, la silla A solo estaba disponible en colores sólidos. Luego, su segunda generación introdujo colores vivos, tales como el rojo naranja, el azul marino, el verde petróleo, el verde esmeralda, incluso el plateado. Hay muchas teorías al respecto, pero, ¿en realidad? Este diseño denuncia la esclavitud, a la que millones de mujeres en el mundo se ven sometidas a diario. Pocos sillones pueden contar esta historia, tan poderosa y tristemente tan vigente en la actualidad. ¿Acaso alguien puede poner en duda por qué se expone permanentemente en el MoMA de Nueva York? ¿En la Triana de Milán o en el Museo de Bellas Artes de Montreal? Y en 2014 se produjo una versión junior de menores dimensiones que ahora también convivirá con este más que merecido relanzamiento. Siempre eres, fue y será una apuesta segura.